Cuatro hombres fueron brutalmente ejecutados en Veracruz por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las terribles imágenes ya están circulando en la red. En los primeros cuatro meses del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, más de 550 personas han sido asesinadas de forma violenta. Varios medios veracruzanos refieren que la seguridad de la entidad se ha visto perjudicada por las diferencias políticas entre el mandatario y el fiscal, Jorge Winkler, por lo que la violencia provocada por los grupos criminales continúa azotando a Veracruz. La noche del pasado 31 de marzo cuatro hombres fueron brutalmente ejecutados en un predio en construcción de la localidad de Venta Parada, en la zona montañosa de Amatlán de los Reyes. Según el reporte de la policía, los vecinos de la zona escucharon disparos en el lugar conocido como Rancho San Luis, pasando el campo deportivo de Venta Parada, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al sitio acudió la policía municipal y encontró a cuatro personas asesinadas que presentaban un disparo de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con varios medios, las víctimas presentaban huellas de tortura, estaban descalzas, amordazadas de pies, manos y boca, y no tenían algún documento oficial que permitiera su identificación. La Fiscalía General del Estado, G., detalló que los cuatro civiles fueron ejecutados por el CJNG, ya que a su lado se encontró una cartulina en la que se aludía que eran secuestradores y extorsionadores. Por si fuera poco, el CJNG advierte que habrá más ejecuciones en esa región y señaló en particular a los guachos. Al lugar de los hechos arribaron la Policía Estatal, Fuerza Civil, Policía Ministerial y peritos, quienes ordenaron el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense, CEMEFO, para la necropsia de ley. Más información en el blog del narco.com.